Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal, Eva y sus diamantes. Hoy os traigo una colaboración con la casa Outdoor Taigi, que se volvieron a poner en contacto conmigo y decidí volver a colaborar con ellos. Esta vez pedí un lienzo para regalar, lo voy a hacer yo, pero lo quiero regalar, y os voy a enseñar el lienzo que es. Entonces, deciros que os voy a dejar el link directo a la página, el link directo a mi lienzo y el link directo a lienzos de diamante cuadrado, como es en este caso este lienzo. Todo va a estar en la cajita de información y mi código de descuento va a estar por aquí, que os recomiendo que vayáis a verlo porque tiene unos precios increíbles, y yo ya he hecho el del paisaje y es una calidad muy buena, así que como tienen buena calidad he decidido seguir trabajando con ellos, tengo pendiente para hacer de ellos el del tren, y ahora este que se va a colar por delante de todos. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí está el lienzo, como veis yo lo abrí para ver lo que había. Hay dos cositas, eh. Las primeras, estas pegatinas de los Simpsons, que me encantan, ya sabéis que yo las grabo para mis Reels, tanto para mis TikToks, mis Shorts, mis Reels de Instagram, y me parecieron muy, muy simpáticas, que vienen 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 16 pegatinas, bandejita, cera y lápiz, que para los peques está genial, y los diamantes, que tampoco es que tengan una gran variedad, son los Simpsons, son amarillos, así que el color más predominante es el amarillo. Bueno, una cosa a destacar, estas pegatinas me gustan porque, eh, eh, o sea, porque las haces en un momento, las puedes poner en cualquier sitio, y para hacerlo con peques vienen genial. O sea, tienen muchos, de muchos, eh, de muchas cosas, Navidad, Simpsons, las de Navidad ya han pasado, pero tienen animales, Simpsons tienen 100.000 modelos diferentes, y os aseguro que os van a encantar. Los diamantes, súper brillantitos, redonditos, muy bien cortados, y por supuesto que yo voy a disfrutar mucho haciendo estas pegatinas, y subiéndoos Shorts de mis pegatinas de los Simpsons, para que vayáis viendo cómo quedan. Esto ha sido el primer paquetito que me ha llegado, o sea, una de las primeras cosas, y ahora vamos con lo grande, el lienzo. Ya sabéis que me gusta hacer lienzos grandes, me encantan estos lienzos, y tengo que decir que este lienzo en concreto, yo ya lo había visto, se lo había visto a algunas compañeras, y me gustaba mucho el sistema que tenía, que viene tan bien empaquetado, que no encuentro el brillito aquí. Viene con doble plástico, uno superior, y así queda el lienzo bien, bien cubierto. Bueno, ya sabéis que yo ahora me lo cuelgo, porque todo esto no es culpa de ellos, es de la casa de reparto. Esto, vamos a darle la vuelta para que lo veáis, es este pedazo de lienzo temática de Harry Potter. Mirad qué bonito que es, es un lienzo de 50 por 60, con la lechuza, la bufanda, el canero, el gorro seleccionador, los libros, vamos, un lienzo precioso. Vemos el envío, o sea, lo que nos trae, por supuesto, como es de diamante cuadrado, viene con unas pinzas, el lápiz, con su gomita puesta, un multi de 3, y un multi, que por cierto viene muy bien cortado, un multi de 9. Eso quiere decir que hay zonas que vamos a poder utilizar el multi, o sea, toda esta zona de la lechuza, toda esta zona de aquí, los números vienen, son 40 colores, vienen muy bien definidos los símbolos, así que, muy bien. Tiene dos ceras grandes, gruesas, de las que con una vez que pinches lo tienes, y por supuesto, una bandejita para alinear nuestros diamantes. Vamos a guardar esto aquí, pero me voy a dejar la bandejita, para que veamos los diamantes como son. Aquí. Esto guardado. Y vamos a por los diamantes. Diamante cuadrado, como ya os he dicho, 40 colores. A ver, Eva, no te vies aquí. Bueno, vienen en bolsas de fil, que sabéis que me encanta. Son tonos como muy marrones, amarillos. Es un cuadro mágico, por lo tanto, los colores tierra van a predominar, ya que, bueno, pues ahí están las gafas, que se dan en negro. Aquí tenemos el rojo, que es el... Es parte de la bufanda, y de esta parte de aquí, la botella de las pociones, este color verde pistacho, que me encanta. Esta forma parte de este cuadro, de la hojita, bueno, hay bastante... Hay bastante verde también, ¿eh? Mirad, hay un gran surtido... A ver, aquí hay otro rojo. Hay un gran surtido de tonos verdes, que ya vemos que hay bastante verde en el lienzo. Colores tierra, marrones, marrones... Luego están los detalles, que está el azul. Mirad este amarillo, qué bonito. Este es el... A ver, 37, la flechita. Este tiene que estar por aquí. Aquí. Es todo lo que es el marco de la foto. Tiene diamantes de este tono. Mirad, aquí también. En el humo del caldero. Bueno, como veis, los colores son increíbles. Son colores... A mí me gustan, me gustan estos tipos de colores. Negro, ya os he dicho, las gafas. El negro es la letra H. Tiene las sombras, todo lo que es el sombreado, porque viene muy bien definido este lienzo. Yo lo he visto ya terminado. Y terminado queda muy, muy bonito. Vamos, seguimos con los colores tierra, azules... La verdad es que viene un gran surtido... Más verdes. Un gran surtido de tonos y colores. Predominan, por supuesto, los marrones, verdes... Mirad cuántos tonos de marrones tenemos. Es increíble. Más amarillo. Diferentes tonos. Rojos. Más verdes. Los tonos azules también. Como veis, ya veis, es un cuadro de distintos estilos diferentes, pero todo más o menos va en concordancia. Color carne, también lo vamos a poner ahí. Y los grises y los azules. Mirad qué cantidad de color trae. Tiene 40 colores, ya lo he dicho. Y ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a alinear estos diamantes. Y lo voy a hacer con este verde pistacho, que me encanta. Ahí. Y vamos a alinear los diamantes. Eh, no os vayáis, Eva. Para que veáis cómo alinean. A ver, ya os digo que los de diamante redondo alineaban muy bien. Y el diamante cuadrado no podía ser menos. Quedan perfectos. Quedan bien alineados. La bandeja va perfecta. Y los diamantes se ven muy bien cortados. Cuando trabajemos en ellos, ya sabéis que os hago otro vídeo diciéndoos qué tal me ha ido. Pero, eh, ya he trabajado con ellos. Ya sé que la calidad que tienen es muy buena. Y ya les digo que este lienzo yo ya lo he visto terminado. Por lo que yo sé que queda precioso. Y por eso me decidí a cogerlo. No me fui a la aventura. Esta vez quise ir sobre seguro. Y la empresa Outdoor Tidy tiene unos lienzos muy, muy bonitos, muy asequibles y muy, muy buen servicio. Y de entrega bastante, bastante rápido. Bueno, diros que el lienzo me tardó 8 o 9 días en llegar. A pesar de que me ha llegado cuando yo estaba fuera, que estaba de vacaciones, me llegó el lienzo en 8 o 9 días. O sea, muy rápido. Yo me esperaba que llegaría más tarde y pensaba que me daría tiempo recogerlo. Tuve la suerte de que me llamaron los de mensajería y me lo dejaron en... Me llamó el de correos, me trajo correos, me llamó el cartero. Y me lo dejó en el plan B que tengo yo siempre para dejar los paquetes cuando no estoy en casa. Así que perfecto. Luego, además, son súper... No me sale. Están al tanto. Siempre cuando llega el paquete te mandan un email para que sepas que te ha llegado el paquete. Por si no lo has recogido, tú puedas reclamar. O sea, quiero decir que es una empresa que están muy atentos, que están muy al pendiente. Y que yo con ellos trabajar es una gozada. Le compré unos cuadritos que se los he mandado directamente a una amiga. Por lo tanto, ella los recibirá. Porque me encanta el servicio que tienen, me encanta la calidad. Y por supuesto, me encanta el precio, que son muy, muy, muy asequibles. O sea, que un lienzo grande a muy buen precio y con una buena calidad. No es una calidad premium, pero es muy buena calidad, por lo menos para mí. Y para mí lo tienen todo ganado. Así que os recuerdo que os voy a dejar el código de descuento, links y todo en la cajita de información. Que espero que os haya gustado el lienzo. Que acordaros que yo luego cuando lo haga, os haré un... Mi opinión. Este 2024 viene cargadito de lienzos porque tengo un montón para hacer. Primero tengo que acabar el de... El Ego Outdoor Tidy de El Paisaje. Que me queda un cachito y que lo quiero terminar para colgarlo aquí y retirar los lienzos de Navidad. Y tengo muchos lienzos pendientes. Así que no os perdáis ningún vídeo. Porque vamos a estar hablando mucho de esos lienzos con más trucos, cosas nuevas. Que nos van a venir muy bien a todos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte, ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias!